¡Adiós! ¡Chino! 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 ¡Hola! Está pegado, ¿no? ¡Buen lucho! ¡Buen lucho! ¡Buen lucho! ¡Buen lucho! ¡Buen lucho! ¡Ah, pero el cielo es trinta! ¡Fuera, pero el primo! ¡¿No abran, no abran! Creo que es que yo estoy haciendo esa comuna para la deuda? Yo estaba fuerte ¡C трíbul y no lo abran! ¡Ebra la deuda la... ¿¡Uy, no abran! Es que teníamos fría aquí una pocaña. Hay que prender esa huella. Mira la pocaña. Tienen que hacerlo todo. Tienen que hacerlo a la última hora, no a la segunda. ¡Ya se hizo esto! ¡Qué pasó aquí! ¡La presidenta! ¿Qué hicieron? ¡Qué se hizo! ¡Qué se hizo! ¡Qué se hizo! ¡Qué se hizo esto! ¡No, no! ¿Qué pasó aquí? ¿Quién hizo esto? ¡Me estáis registrando el video que vos tiraste en mesa, colega! ¿Qué sucede? ¡Legaro, niño! Ya, si querías salir en el video... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!